Uy, boluda, queda bien. No. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner? Yo le quería poner esa gollita de verde. No, sí. La de brócoli no, ¿eh? Le da más sabor. ¿Pero me dejan hacer a mí la de brócoli? No, bueno, una hago yo y una hago yo. Bueno, para, escucha. Hacemos una entera de pollo y eso. No, no es el pollo y eso, porque nadie va a querer el pollo solo. Todos van a querer brócoli y menos Virginia, ¿no? Bueno, a una, ponelo. Pero acá hay una banda de pollo, ¿eh? No, te juro que acá... Le da más sabor, boluda. Listo, 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 listo. Chicas, acá hay muchísimo pollo. Y a Artu que está recibiendo unas ganancias de acá abajo que se caen. A ver, muchísimo para una tarta. Sí. Sí. No, hagamos, hacemos caso. Los pibes no la van a comer igual la de pollo. Bueno. No, y le pusimos un segullo de verde. Estoy bien, amada. No pasa nada, te juro. Ni la vas a sentir. La cebolla de verde no hice siguiente, Flor. Te juro. A mí no me gusta la cebolla de verde. Pero no la vas a sentir. Pero si no la vas a sentir, solamente vas a sentir el movimiento. Yo la mentía, porque no te decía, no te das cuenta. Sí, es re invasiva la cebolla de verde. Ema, ¿querés cortar morrón? No, dale, ¿en serio? Yo no sé cortar morrón. Estoy cortando cebolla. ¿Dónde está el morrón? Alagro. ¿Me pasas el morrón? Soy, digo, Flor Chu. ¿Cuál? ¿Cuálquiera? ¿Verde? Sí, lo único que voy a hacer. Vamos. A ver tú. No, anda para eso. Ven. Flor, ¿le ponemos este poco de limón al coso? Sí. ¿Qué hay que hacer? Ah, morrón verde hay. Sí. Dale, mami. ¿Estás orgullosa de cómo avanzamos en la cocina? ¿Ema? Sí. Sí. Me encanta. Me encanta que chicas tan chicas aprendan a cocinar bien. ¿Le pusiste sal, Flor? Sí, una banda. Yo creo que con la salada me puse de sal. ¿Porque, ¿sabes qué? Flor, no va a haber nunca nadie que te cocine como te cocinás a vos misma. No. Nunca. Bueno, sí, tu mamá, pues. Pero ni siquiera, porque también vos te vas a cocinar lo que a vos te gusta. O sea, y si le haces, y si le pones empeño y amor a lo que vos te haces para vos misma, no tiene precio. Literal. Es como darte un mimo a vos misma. O sea, literal, porque es tu comida, tu mano, lo hiciste vos. Yo estoy re contenta por aprender. Yo no sabía hacer nada, Emma. Nada, ¿eh? Cuando te digo nada, es nada. Igualmente, lo que pienso es, tipo, acá tenemos muchas herramientas que en mi casa no voy a tener. ¿Entendés? Como, por ejemplo, este horno es una locura. Sí. Estas hornallas, boludo, están buenísimas. O sea, quieras o no, tenés todos los utensilios que quieras, los tenés. ¿Entendés? Sí, pero lo mismo. Por más que no los tengas, con lo más simple, podés usar, ¿viste cómo uso yo? No, la sartén, el wok ese, así. Bueno, yo voy a comprarme, cuando viva solea, un hornito eléctrico. ¿Un hornito eléctrico? Y vas a dar de 10, de todo, todo vas a hacer. Todo podés hacer. Yo voy acá. Eso me gustaría ganarme, un horno eléctrico. Así que se trobar. Ah, el horno eléctrico es caro.